Bueno amigos, vamos a continuar con esta historia de magia Que está ahí, que está ahí, está ahí gente, está ahí Pero en primer lugar estamos aquí con Hogwarts y vamos a hacer un impulso Un pulso aquí Para que se abra hasta aquí Nada, tranquilos Por cierto, tengo que mirar los atuendos porque estoy un poquito ahí Si llegas antes que yo, sería estar a modo de traer más hidromiel Eh, vale, perfecto Pues va a ser que no ¿Hay algo más aquí en esta sala? Sí, uh, un espejito, espejito mágico Lumos Vale, esto tiene pinta de estar abajo y estar en el árbol Bueno, esto suele estar cerca, ¿no? Realmente no suele estar lejos A ver, una puerta de ese tipo Voy con el humus Atrumus Sí, además es de noche Porque he cogido un de mi guys que estaba en el baño Que por cierto, os explico Así, a modo curiosite Me he venido aquí Al baño Tenía cerradura de nivel 1 Si os metéis por esta puerta Encontráis un de mi guys justo aquí Vale, así de noche como yo Pum Y os trincáis esto Uy, rebeño Y ya estaría, ¿no? Pues eso Vale Eh... Ahora la pregunta es Ah, mira, si es aquí justo Mira, 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 mira ¿Dónde está? La mariposa Nada por aquí, ¿no? Pues alas Lumos Vente para acá Ole Ole En un momento la cagamos de liar, tú Venga Corre por aquí Te metes por aquí Y lo enchufas aquí A ver Ya tenemos otra más Perfecto Así empezamos nosotros, gente Resolviendo puzlecillos Lo tenemos 25 de 50 Nada, tranquilo Ya quedan menos Bueno, dicho esto ¿Qué teníamos por aquí? Ahora miraré el inventario Me pondré todo lo que tengo que poner y demás Pero bueno Fuego y maldad Ve a ver a Poppy Sweet Vale, pues tenemos que ver a Poppy Sweet Podríamos... A ver Algún hechizo sí que me interesaría Pero bueno De momento vamos a tirar por Por las misiones de historia Vamos a continuar con la historia Y ahí vamos De momento Hace una pequeña pausa Un pequeño viaje Para poder cambiar mi equipo A ver, gente Ya estoy en la casa de los Melesteres He estado vendiendo y comprando Un montón de cosillas Mientras que estoy haciendo aquí Pocioncillas y demás Eh... Por cierto Tengo... Tengo en el mapa del Hostme Porque quería ir a comprar Aquí Cosillas Pero al final no me han dado el dinero Porque me lo he gastado todo Literalmente Edi quería hablar con nosotros Así que... Vale Vamos a centrarnos Vamos a bajar aquí abajo ¿Por qué? Porque aunque esté un poquito más alejado Hay mucho espacio Gente Vamos a ver Cosillas nuevas que tengamos por aquí En tema de pociones Lo tenemos todo Clarinete Tenemos pocos Opalos ¿Vale? Pero vamos a intentar solucionarlo A ver En Herbología Esto era... Cultivo de plantas Requieren maceta pequeña Vale Pequeña Aquí He comprado una De... Vale Mesa de jardinería Con dos macetas grandes Vale Así que Tendremos eso por ahí Para hacer compostaje También he comprado Mira Esto podría ponerlo Y luego por aquí Puesto de corte botánico De momento Nada A ver Teníamos utilidad De utilidad He comprado cosillas Tenemos la mesa El telar El refinador De materiales Científico Y el de materiales Botánico Son 15 cada uno Solo puedo poner uno Materiales Eléctrico Mmm Dice Cada cierto tiempo Produce el opalo necesario Para las hechicerías De invocación Uhhh Vale Este y este Este y este Es lo mismo Con esto Podríamos A ver Así O así Vamos a poner El rojo Mmm Vale Y esto nos va a producir Opalo Durante X tiempo Vale Cada 10 minutos Nos produce opalo Gente Así que cada 10 minutos Habrá que venir aquí Y recojar A ver No será worth it Pero nos dará Un pequeño plus Dicho todo esto Pues Diz quería hablar Con nosotros A ver Tengo más cosas Para poner Pero ya las iremos poniendo Venga Vamos a ver Incluso si tenemos Un montón de plantas Yo creo que Bueno a ver ¿Qué querías Dick? Hola Dick Querías hablar conmigo? En efecto Dick Ha pensado Que tal vez Quieras aprender A construir un corral De cría Para poder criar Animales Bueno que lo hago Con las crías Tú Me encantaría Me parece Me parece una muy buena idea Lo que tenemos son cristales Lo que tenemos son cristales Los animales más jóvenes Son especialmente vulnerables Ante los furtivos Criar animales aquí en la sala Nos permitirá mantener A las crías a salvo Entiendo ¿Qué he de hacer? Primero Hay que traer un par de animales A la sala Un macho Y una hembra Dick sugiere rescatar Cestrals Ya que corren un gran riesgo Ante los furtivos Criaturas nobles Pero su relación Con la muerte Les da mala reputación Los furtivos Los codician Por el pelo De su cola He visto cestrals antes Pero ¿Dónde podría encontrar Un par por aquí cerca? Dick ha visto Unos cestrals salvajes No muy lejos De los terrenos de Hogwarts Luego Tendrás que comprar Un hechizo Para el corral En tomos y pergaminos Y reunir los materiales Que necesitan Vale O sea que lo vamos a dejar Un poquito en stand-by Si tengas la hechicería Ven a buscar a Dick Vale Vamos a rescatar A los cestrals Nos vamos a la misión principal Porque necesitaremos Muchos opalos Muchas historias Para poder Hacer lo otro Cosa que ahora mismo Pues no tenemos Ehm Karotis A ver Mundo Cerca Cerca ¿Sabes? Los tengo cerca Y mira donde los manda Tú Los cestrals Están ahí Vale Pues tenemos aquí Uno de estos Venga Vamos para allá A ver gente Aquí tengo un Quetzal Estoy en modo invisible Vamos a hacer lo siguiente Es que se va a pirar No vas a colaborar Veo No No va a colaborar Tranquilo Tranquilo Ven aquí Crack Acción No A ver A ver A ver A ver Acción Venga Rápido Rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco La gente para adentro Crack Vale 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 pues Escucha Yo me ocuparé Hay que hacerle Uh Que de ópalos Que nos vienen buenísimo Estos ópalos Tú Pero Vale 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 Escúchame Hay que pillarles Congelarles Y hacerles de todo Hay que hacerles de todas las perrerías posibles Para que vengan con nosotros Mira mira Otro 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 Vale Vengo por aquí Espera 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 Otro No Mejor Mejor esto A ver Si soy capaz Voy un poco tarde ya ¿Eh? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Ole! Vale Lo tenemos Gente Lo tenemos Pues vale Ya pasó todo Cálmate Voy a hacer un par más de estos Si ya pasó todo Le acabas de atrapar A ver Se viene Glacius Rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Para adentro Y había otro cerca ¿no? No te preocupes No te haré ningún daño Vale Se ha pirado Se ha pirado Vale pues así gente Venga va A lo nuestro A las principales A ver Estoy haciendo pruebecillas Que hay por aquí Por las de Merlin Y demás Todas sencillitas No hay ninguna historia De hecho Aquí tengo otra Hoja de malva dulce Bueno He hecho alguna por aquí Estoy cogiendo sobre todo Lo de lo que viene a ser Los teleport ¿Vale? Los polvos flu Y he visto Y he visto uno de estos De las constelaciones Que como hemos hecho Muy poquitos He dicho Voy a hacer otro más Y después lo mismo Le damos un poquito De acción Depende como Como esté el asunto ese Vale Esto habrá que hacerlo De noche Con lo cual Vamos a pasar a la noche A ver Vale Pasamos a la noche Y busco Que Amit ha estudiado aquí Venga Vamos Vale Usamos Esto tiene pinta Hay muchas estrellas Por aquí Vale Esto se podía girar ¿Verdad? Así Vale 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 Ojo ahí Estaba ahí casi casi Perfecto Centauro Tenemos a Centauro Gente Ya está Verá Porque como hemos hecho pocas He dicho a modo curiosidad Ehm ¿Ha dicho dónde puse mis trampas? Rebelio ¿Ha dicho dónde puse mis trampas? Espera 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 Se viene Se viene un doble Si es que no puedo parar de enredar Se viene un doble Pues la verdad es que he intentado Hacer tu petrifico y tu magnífico Pero ya he visto que no A ver Ven aquí Estoy ¿Qué dices? Toma petrificus totalus ¿Qué dices? Histe mi combo mágico ¿Ves? Y luego ¿Sí? Toma Ven a violencia ¿Pero qué dices? ¿Tienes a tu varita? ¿Qué haces? ¿Verdad por detrás? Toma ¿Qué magia oscura? ¿Qué dices? ¿Por qué magia oscura? A ver tú Crack Ya sé que te tengo controlado y domado Pero puedo hacer un... No, ¿no? Bueno, que... Escucha, que he venido a decirte que me alegro verte, ¿eh? Venga Hala, nos vemos Venga, buen rollo No sé Han empezado a decir que si vienes a enseñarme, que si quieres, que si no Pero si es que luego nos duran ni menos, gente Y eso que lo he hecho lento y más largo Pero bueno, a ver Aquí se pueden capturar animales ¿Qué animales son? Echamos un vistazo Yo quiero de estos Yo quiero de estos No, me perdé Además ya tengo la técnica, gente Uy, chaval, ¿cuántos hay? Mira Uno Dos Tres Hala Para el saco Pues me voy a llevar unos cuantos de estos también A ver, gente Un último cuento sin interruptus Eh... Aquí hay una casa En la cual dice Estatua de Demigai Así que he dicho Y páginas de campo Hay una Y colección de cofres Me quedan dos más Bueno, en esta zona Para terminar de limpiarlo Por lo menos Por lo menos Llevarme el Demigai Que está arriba Por lo que veo Te tengo Demigai Sí, sí Pero... Déjeme beber, crack Tómate las moneditas Y sube para arriba Es que de verdad Vemos un Nitromiel de estos Y no lo vemos Vamos Ok El piano ¿Lo tocamos? Sí, tocamos el piano Claro, ¿cómo no vamos a poder tocar un pianito? Hombre ¡Rebelio! Vale Pues está aquí arriba Y con la música de piano Que sabemos tocar desde hace... No sé Un instante Ole Pues ya estaría, ¿no? Vale Lo importante de aquí está Porque luego lo otro son páginas y tal Desampoladoras Que bueno Eso ya es para el platino, gente Y a ver Sinceramente Podemos echar un vistazo rápido Dices Si aparece bien Que esto lo mismo aparece luego de día Que lo mismo aparece de noche Nada, ¿no? No hay hojas por ahí sueltas No sabes lo tedioso Sí, escucharte No sabes lo tedioso que es escucharte Vale Oh, mira Y por aquí hay... Es que claro No te puedes liar No te puedes liar, gente No te puedes liar Porque vienes por aquí Y dices ¿Por qué hay aquí escondido? ¿Dónde estás? Mariposas Mariposas Oh Esto es... Vale, vale, vale Esto hay que seguirlo, gente Por cierto, ya he visto cosas rojas Rebelio Que he visto ahí rojo Arañas Arañas Vale Estos son mariposillas Que las sigues Como el que no quiere la cosa Mientras vas Cogiendo palos Que no van a servir para construir Y si las encuentras Las sigues Te llevan a un tesoro Así que ni tan mal, gente A ver Que no me vais a perder de vista Que yo también sé volar Venga Seguimos Seguimos ¿Dónde vas, mariposita? Rebelio Un señor ciervo Mira, es Bambi y su padre Venga, vamos Podéis un poquito más rápido Por favor ¿Aquí? ¿Ya hemos llegado? ¡Oh! Colección utilizada Estantilada con velas Y calaveras Bueno Algo estético, gente Pero al menos Nos dan algo Así que ala Dicho esto Ahora sí que sí Nos vamos ya A la... A la misión principal A ver Ya estamos aquí Y tiene que ser de día Por lo que veo, ¿no? Venga, pues esperamos a de día Está perfectamente, hombre A ver Está perfectísima Haywin está bien La estoy cuidando Está a salvo, Poppy Lo prometo Vale Tramen lo que tramen Los furtivos Quiero a Haywin Bien lejos Decías que tenías Malas noticias Sobre los furtivos De hecho le tengo Una mochila metida Sí Los oí hablando En cabeza de puerco Y... ¿Y qué? ¿Sabes que tienen órdenes De Victor Rookwood De capturarte En cuanto te vean? Claro ¿Tiene esto algo que ver Con que Rookwood Y Harlow Fueran a por ti En las tres escobas Después del ataque troll? Sí Algo así Pero de momento Me preocupa No me lo ves en los ojos Están haciendo los furtivos De acuerdo Pero espero que me digas Si te puedo ayudar Especialmente después De lo que hiciste Por Highwin ¿Te dice algo El nombre Centro Colacuerno? Me temo que no ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al parecer El secreto mejor guardado De los furtivos Lo dijeron dos veces Pero sin entrar en detalles También escuché a uno de ellos Presumir de todo el oro Que están ganando A costa de criaturas inocentes Sin duda Los furtivos hablaron De esta zona Así que si buscamos Un poco por aquí Quizá encontremos pistas De lo que hacen Antes de que se me olvide Si conoces a mi abuela Este viaje Nunca pasó Vale Tu secreto está salvo conmigo No te preocupes Si algún día Conozco a tu abuela No diré Ni una palabra Normalmente Le cuento todo Es mi mejor amiga Después de Highwin Pero sabe Lo que me provocan Los furtivos Creo que le preocupa Que haga alguna Imprudencia ¿Qué le habrá dado Esa idea? Bueno, vamos a ver Hay que buscar Fuego Vale Misión Fuego y maldad La misión me lo está pidiendo Fuego y maldad Uy, esto me lo puedo llevar, ¿no? Champis de gratis Oye, y unos zapalos por el camino ¿Cómo nos vendrían? Yo creo que entrarían Bastante frescos, ¿no? Venga Sube ¡Eh! ¿Eso es enemigo o amigo? Sí, un centauro No, con cuidado ellos ¿Eh? Cuidado con ellos Digo conmigo Tenéis un castillo entero Y preferís merodear por aquí Por favor, no queremos problemas Solo estamos de paso ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez Hay más de vuestra especie por aquí Y que están aliados con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos Si acaso lo que queremos es detenerlos Por vuestro bien Espero que sea cierto ¡No amenaces! Los nuestros están perdiendo la paciencia Con los furtivos Y sus colaboradores No amenaces Que tengo una varita Y su juguetón Vamos, Poppy Sweet ¡Rebelio! Todo un encanto Podría haber sido peor Los centauros no tienen mucho cariño a los magos Y los furtivos no ayudan precisamente Pero ¿Por qué pensaría que tenemos algo que ver con los furtivos? Vi que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos de Hosnid No sé por qué Quizás por eso los centauros estén racelosos Voy a coger unas setas A ver Vamos a ver Furtivo bueno Furtivo abierto Ya está Si ven a un furtivo que se lo carguen Pero si ven que está siendo furtiveces Quiero que me coma ¿Puedo meterme en el agua y que me coma? Poppy, quiero que me... ¡No, no, no, no! ¡Popi, no! ¡Popi, no! ¡No! ¡Popi, vuelve! Menos mal Quiero que me coma el bicharraco ese Poppy, ¿puedes acercarte? Que hay ahí un cofre Poppy, aguanta ¡Aguanta, Poppy! Ya he cogido el cofre, ya he cogido el cofre ¡Corre, salta! Uf, por los pelos, gente Madre mía, como me gusta jugármela Es espectacular ¿Por qué me dan tantas setas de estas? ¿Quieren que haga pociones con setas? Por favor, ¿puedes correr? Sería un detalle por tu parte No podemos correr, ¿no? Venga ¿Y por qué no me sale a comer el bicho ese? ¡Qué raro! ¿Qué es eso? Pues es una piedra, acaba de tirar ¿Quieres coger las babosas? Gracias, seguid fielas Vale, vamos a ver Rebellion rebeloso ¿Por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se fueron? No lo sé ¿Pieles? Sí Pobres animales Aún está humeante No pueden haber ido muy lejos Vale Martillo Pieles Pero ¿Quieres dejar de darle a la bebida? Dios mío Vas a acabar Borrachísimo Y enorme, tú Dale a otra guanda A que Poppy no ha venido detrás nuestra Saque todas las puertas ¿Por qué? Sí Un bicho en el lago que no me quiere venir a comer Pero por lo demás, ¿no? Bueno, y algo de duendes Los furtivos han estado aquí Hay muchas pistas Pero He encontrado algo Fabricado por duendes Una armadura de duendes Sigamos buscando Pero con cuidado Solo Merlin sabe lo que está pasando aquí ¡Onda! Y sin haberlo preparado Te ha salido pareado Un mal presentimiento A ver La misión se llama No sé qué y fuego Maldad y fuego O sea, el presentimiento malo está ya de serie ¿Por qué se harían los duendes y los furtivos? Pues porque están todos en un complot Contra nosotros Ahí abajo Furtivos No hay duda Rebelo Sí, 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 sí ¿Qué andará naciendo aquí? Uh, son muchos Tendremos que acercarnos un poco No se alegrarán de vernos Usamos el encantamiento desilusionado Sí, sí, ya está, ya está ¿O quizá algo menos discreto? Poppy Por favor, sígueme Inspeccionemos mejor el terreno Déjame que haga un petrífico magnífico Rebelo ¿Ya? Si yo nunca me pierdo Siempre mantengo la calma Si alguna vez estás deambulando Común Vale, vale Bien, bien Yo lo estaba dejando acabar el diálogo Pero A ver Mmm Vea Acechador furtivo Número uno Petrificus totalus Vale Uno está bien Sí Has oído un Petrificus totalus Dos Para ser exactos Y ahora me escondo aquí en la roquita ¿Qué haces? Rompiendo cosas No rompas cosas De rompe Ya las rompo yo Vale De momento Va bien ¿Tú por dónde estás mirando? Para allá Vale No, no Caca Bien, bien, bien Bien ahí, bien ahí, bien ahí Vamos, vamos Petrificus totalus magníficus Petrificus totalus Claro Magníficus ¿Y a ese qué hago? ¿Le tiro un... Un barrilazo? ¿Y que explosione? ¿Queda más gente? Yo creo que no, ¿no? Es el último Lo hacemos al espectacular, ¿no? Mmm... Sí, venga Sí Por Merlin Ni que estuviesen protegiendo El mismísimo ministro de magia ¿Qué está pasando aquí? Eh Solo hay un modo de averiguarlo Tú por el puente No quieres cruzar, ¿no? Bueno, va Se lo repararemos Pero me hacía ilusión Dejarla aquí abandonada Menos mal que tenemos magia Porque por un momento he dicho Me he cargado el puente A ver cómo cruza la popi Venga, a ver Rebelio Esto por aquí Esto por allá Y estamos moneditas Sé que compro muchas cosas Yo pensé que el dinero Nos iba a sobrar Pero... Pero no sobra tanto Como yo pensaba, ¿eh? Vale, algo más Que coger por aquí No, ¿no? Por favor No hagas bodyblocking Gracias ¡Eh! Una monedita aquí Algo abajo Secreto No tiene pinta, ¿no? Venga Que comience la historia ¡Sorpresa! En nombre de Merlin ¡Hola, chaval! Esos son... Dragones Vale, o sea... Que guapo, ¿no? Dime que puedo hacer dos Pin, pin Y le ropo los collares Claro A ver Popi Entre tú y yo Son demasiado avaros Como para tener un recinto de lucha Con solo dos dragones Aprovechemos que están todos mirando las peleas Y echemos un vistazo Pero con discreción No puedes permitirte que te detecten A ver, Popi Entre tú y yo Una pelea de dragones Escúchame Escúchame Una pelea entre dragones ¿En qué pensaba Víctor Para hacer un trato con ellos? No lo sé ¿Puedo asomarme un poquito? ¿Solo un poquito? Por la ciencia No, no No puedo asomarme ¿Tienes noticias de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos piensa como nosotros? ¿Se unirán a nuestra lucha? ¿Quién ganará el rojo o el verde? ¿Qué decís? Que nos pasamos de rosca Que con violencia no conseguiremos lo que queremos Uy, lo que se ve espectacular, tú Qué guapo A ver, aparte de un pelín petado ¿Puedo hacer un petrificus totalos a dos? ¿Petrificus totalos a los dos, verdad? Esa es la buena Ya está Vale, ven Llévate Llévate cosas de llevar No era nada No era nada Toma, te doy luz para que me veas Venga, que esto no lo escucha nadie ¿No ves que están todos viendo los dragones? Hazte invisible Ya está Claro, claro Nada, nada Aquí no se ha enterado nadie, nada No habremos reventado Fuego por todas partes Llamas, luces, colores Pero no se ha enterado nadie ¿Eso qué es? Una planta carnívora de estas, ¿no? Venga, a ver Escúchame Compréndelo Uh, tienen de todos los animales aquí, eh Lo puedo ir liberando en plan Pim, 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 pim A ver Me despisto un segundo ¿Has oído a esos duendes? Ranrock y los furtivos deben de estar conchabados Pop, algo pasa atrás de ti ¿Qué está pasando ahí abajo? Está enfadando un dragón Mucho Seguro que acaban de capturarla Se está resistiendo un montón Pues poco habrá podido hacer Encadenada como esta Ponemos la balanza a su favor Venga, a punto Como... Espera Espera, vamos a hacerlo a su favor Pero en condiciones Venga Ábrete, Sésamo Rebelo Tienen un huevo de dragón Parece de un ébrido No podemos dejarlo aquí Sobre todo Sabiendo lo que planearán hacer con él A ver Huevo de dragón Tengo para criar Escúchame ¿Se viene dragón en casa? ¿Por qué no? Desbloquear Menos más que es de nivel 1, tú Vale Aquí no me he enterado Aquí Bien, bien, bien Venga Venga, ahí tienes El ojo de mora Vale ¿Y cómo pongo el este a su favor? El del dragón Por cierto Cuidado que quema, eh Muy bien Tengo el huevo Rebelo El factor sorpresa Solo nos dará unos segundos Pues suficiente No puedo llevar más de esto Vale Voy de pociones A tope Madre mía Chaval A ver Ya me han descubierto Pero si no he hecho nada todavía A ver Un segundito Crack Que me estoy centrando en la vida A ver Tú Vaya Tú Tú Y tú Ya Y tú Hay un montón de cosas que tirar ¿Ya? ¿Más? ¿No? ¿No? Venga, vale Escarcha Este cae solo Vaya hombre ¿Qué haces? Anacleto hace gimnasio Vamos Vaya hombre Ahí estamos Estoy un poco Estoy un poco Cidadillo, eh No os preocupéis No Uh Mierda Que me he equivocado Ven aquí Ahora que Ahora que Me gusta jugar Ahora que Mira como he dado vuelta Ahora que Eh ¿Qué queréis? ¿Un poquito de foguito? Venga Vamos Ya se están muertos Morado Vale Se ha convertido Venga Madre mía Luego la que hemos guardado ahí A ver Con calma Con calma y tranquilidad ¿Vale? Venga Y eso para ti Vamos Vaya No me da tiempo Vamos Voy a tope ¿Eh? Vamos Vaya Un poquito de agua Venga Levioso Con fringo Venga Tú conmigo Vamos a igualar la balanza Mira que está el dragón detrás de mí Me da con cita Vamos No Vaya Vaya He dicho que no Venga Madre mía Mira como te ha gustado Eso Vaya Vaya Ven aquí Ven aquí Crack Estas Estas que sí Estas que no Las dos cosas Venga Venga Un poquito más Ya estaríamos Ya estaríamos Ha sido un poco caótico Pero está bien Tira 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 Acuérdate que te libero yo Eh Y si la come Cómela a ella No sé si esto ha sido buena idea Supongo que lo averiguaremos Vale Ah Oh Efectivamente Ahora Recupera energía Os hacéis invisibles O os quitéis de en medio Lo de hacéis invisible No lo ves ¿No? Vámonos Ahora A ti no sabía lección Va a mirar a los ojos Y me ha dicho Me funde Me funde Mejor me voy volando Yo lo he visto claro En ningún momento A pensármelo Como de un bocado Y tan rica Vende Y no liberemos No liberamos A los otros dos Los otros dos Sería un puntazo Los que están peleando De repente Les quitamos los Los cuelli Estos que tienen aquí No me salen Los cuelli Estos digo Le quitamos Las pulcheras Esas que tienen En el cuello Y se empiezan A comer a todo el mundo Despavoridos Corren todos De verdad Que poca visión De futuro tenéis ¿Y ahora qué? Seguimos con la persecución Ole ¿Eso qué es? El huevo que tenemos Es de ese dragón Me lo pido No creo que supiera Que tenían su huevo No se habría marchado Sin él ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado Su dirección No sé Hoy todo ha sido Bastante inesperado Los duendes El recinto de lucha Por supuesto Lo último Que me esperaba Era tener en mis manos Un huevo de dragón Y que tu abuela aparezca Y te vea Y si nos quedamos Con el huevo Como el dragón Que liberamos Se fue volando ¿Podemos quedarnos El huevo? Es mejor que esté En nuestras manos Antes que en las De los furtivos Pero creo que No deberíamos quedárnoslo No podremos esconderle Algo así A la profesora Weasley Mucho tiempo ¿Seguro? Venga No es conveniente Quedarse aquí Busquemos un lugar seguro Y ya arreglaremos Esto luego Eso Luego Si eso Y a mí lo que se me da bien Es liberarme de mis presas Nos veremos en el castillo Venga Y ahora haces Mutis por el foro Venga He encendido Una hoguera Sin encender fuego Llámame mago Vale 25 puntos Bla 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 Bli 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 Por cierto ¿Puedes venir a comerme ya? Ya no estoy con Poppy Hola ¿Dónde es? Hola Ha llegado el momento De enseñarle El hechizo De transformación Cuando realice Las tareas necesarias Que sin duda Le resultarán útiles Para terminar La guía de campo Venga Sí 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 Uy que no puedo tirar magia De ahí nadando A ver A ver Por favor Me ha dejado Un punto de vida Tú El bicharraco este Vamos a ver Eso para empezar Ahora Por favor Ojo Vale Hay que Calla Por favor ¿Puedes subirte aquí arriba? Gracias No No corras Solo súbete arriba Nos comen Nos comen Nos comen Puedes tomarte un algo Nos comen Nos comen Pero por qué no Te mueves del agua Vete a tierra firme Donde no te coman A ver Yo creo que para terminar Hoy Le podemos dar un Colofón a esto Luchando aquí Un poquito De estrangis Con todo este Campamento de bandidos Y furtivos Y demás ¿No? A ver Lo hacemos Lo hacemos a lo pro ¿No? Venga Vamos a hacerlo a lo pro Venga Madre mía Tú ¿Qué haces? Venga Vamos Buenísima Sí, sí Voy a sobrevivir Eso era para el otro lado Pero va Está bien Escucha La llama Vas a flipar Lo que hago yo Con la llama Mira Se pone esto Tierno Vale Tengo que centrarme Bien con lo que hago Y con lo que quiero hacer Se ha convertido en gallina Toma Toma incendio Me llevo eso también ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que falle por todos lados ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí con todo Solo me hace falta ya Colocarme bien La rueda del ratón Ya Es flipante ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy crack? ¿Dónde estoy? Aquí o aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te has tirado rayos tú solo? ¿Y tú detrás tú ya? Mira aquí anda A ver Te dejo To frozen Cómo me gusta esto Cómo me gusta Yo sí ¿Y tú el fuego? ¿Eh? ¿Qué aquí crees? Toma Toma Yo sí que te expulso ¡Hala! ¡Vale retro! ¡Satanás! Ya está ya Como era el último Me he recreado, gente Venga, vamos No sé qué ha dicho del Sebastián este Pero el caso es que hemos limpiado bien ¡Dale otro agato! Si hoy no Pero hoy te estás poniendo goleita fino ¡Eh! ¿Qué ha sonado por ahí? Si ha sonado algo chungo Me lo pido Venga, más cosillas por aquí Acabamos Pociones, pociones Habrá algo interesante, ¿no? Entre tanta... También un cofre... No sé si por aquí ¡Rebelio! Ah, sí Míralo Aquí Vale, pues Otro acampamento limpio, ¿no? No se lo... ¡Eh! Vaya hambre ¿Cómo? Que se ha quedado flotando, ¿no? Se ha quedado flotando, ¿no? Esto debería caer en una trampa Pero se ha quedado todo flotando Y eso igual, ¿no? Ah, eso sí ha funcionado, ¿ves? Es así La otra no Eso sí Bueno, pues ya estaría, gente Yo creo que ya Con un poquito de chicha Y un poquito de cositas Que tengamos por aquí Vale Bueno, pues, gente Ya que tengas conmigo Si es que normal Saben lo pro Con estos ojos que tenemos Mirad, mirad Estos ojazos que tenemos Increíble Bueno, nos vemos por aquí Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Chao, chao!